La nave número 3 de la calle Guadalhorce del Polígono Industrial La Trocha se ha convertido en el Palacio, un nuevo centro permanente destinado a acoger exposiciones y eventos. El pasado sábado se celebró la inauguración de este espacio que ya está abierto al público que quiera visitar las actividades que acoge y a los interesados en organizar algún tipo de acontecimiento en este punto de encuentro. Es un negocio novedoso y, en fin, estamos intentando que tenga buena acogida. Tanto para las asociaciones que estén interesadas en hacer, por ejemplo, algún mercadillo solidario o presentar cualquier producto a nivel particular si lo quiere utilizar para cualquier acontecimiento que tenga familiar. Esta noche, por ejemplo, la inauguración, pero ya a partir del domingo hay el primer evento que es Artefauna, que consiste en un mercado de artesanía y animales. El nuevo negocio parte de una iniciativa privada que pretende ampliar la oferta de este tipo de instalaciones que existen en COIN para la organización de eventos. Los interesados en conocer el Palacio pueden hacerlo ya con la muestra que alberga llamada Arte y Fauna. Ya hacía falta que en COIN las empresas o gente que se dediquen a la iniciativa propia como tema laboral. En este caso es una nave para eventos y exposiciones. A nivel privado, igual que hoy se organiza una fiesta, otro día puede ser un pase de moda o una exposición de gráficos, de artistas y tal. Es decir, que en realidad es como un pequeño palacio de congreso con la intención de organizar cada mes, cada semana y los días que se pueda, pues cosas, abiertos a todo tipo de actividades. ¡Gracias!